Por un camino silencioso Me alejaré cantando triste De la ciudad sola y dormida Que larga pene ya resiste Ninguno de sus hijos quiere Hacer algo por su agonía Pacientemente van mirando Los problemas de cada día Casitas blancas de palma Donde se escucha un adiós Casitas blancas de palma Donde se escucha un adiós Sobre el corazón desnudo De un pueblo oscuro Nace el dolor Sobre el corazón desnudo De un pueblo oscuro Nace el dolor Valle querido Valle adorado Tú eres mi aliento Mi sangre y mi sol Valle querido Valle adorado De mi aliento Mi sangre y mi sol Me da tristeza Ver tu abandono Tierra bonada Sabor de algodón Me da tristeza Ver tu abandono Tierra bonada Sabor de algodón Sabor de algodón Sabor de algodón Sabor de algodón Cuando regreso Cuando regrese Quiero verte Con una nueva vestidura Tierra sembrada de promesas No quiero verte más oscura Llevo en mi pecho un pensamiento Que no lo puedo silenciar La sombra inquieta tu progreso Y la seguridad social Casi tan blancas de palma Donde se escucha un adiós Casi tan blancas de palma Donde se escucha un adiós Sobre el corazón desnudo De un pueblo oscuro Nace el dolor Sobre el corazón desnudo De un pueblo oscuro Nace el dolor Valle querido Valle adorado Veré mi aliento Mi sangre y mi sol Valle querido Valle adorado Veré mi aliento Mi sangre y mi sol Me da tristeza Ver tu abandono Tierra bonada Sabor de algodón Me da tristeza Ver tu abandono Tierra bonada Sabor de algodón Gustavo Gutiérrez Cabello Gustaveta Sentimiento Para el pueblo valladazo El favor Del Julio Guerrero El Julio 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 El Julio